Y si monedas estás buscando, no las busques más, en mi descripción las has encontrado Compra en IG Paul, con el código AVO, con el código AVO Hacía mucho tiempo, demasiado, incluso diría yo, que no traía un nuevo episodio de la serie de jugadores chetados y baratos Esa serie con la que ayudamos tanto a mucha gente que, bueno, juega a FIFA poquito, que no tiene muchas monedas Así que no puede tener un dineral para comprarse por sus jugadores pepinos, pepinos y muy caros Y que tiene que conformarse con jugadores baratillos Así que esta serie lo que hace es ayudar a esa gente que tiene pocas monedas y tal, porque juega poco, por lo que sea A tener un equipo competitivo por un precio muy asequible He tardado más en subir el episodio número 4 porque el episodio número 3, chicos, recibió poquito apoyo, poquitos likes Y entonces pensé que a lo mejor la mejor idea era dejar de subir esta serie Pero luego me acordé de toda esa gente que mencionaba anteriormente y pensé que no podía dejarla sin esta serie Porque creo que es una serie que hay a mucha gente que todavía le sigue gustando Así que si eres ese tipo de gente, si eres esa gente a la que le mola mucho la serie de jugadores chetados y baratos Deja tu like, chicos, a ver si podemos llegar, no sé, a 600 likes o algo así que es una cosa bastante facilita Para que yo la siga subiendo en el canal y no desaparezca Y por supuesto, si es el primer vídeo mío que ves, si te quieres suscribir al canal porque no te has suscrito Oye, aprovecha y suscríbete porque te vas a pasar genial Y ya tenemos por aquí al protagonista del vídeo de hoy Es un jugador reconvertido a MCO porque sabe de ser en el juego Pero el señor Roberto Primino de MCO va de verdad con una calidad Es que de verdad me encanta, me emociona y todo hablando de él porque es un jugador brutalísimo Lo llevo diciendo muchísimo en las plantillas que he subido anteriormente al canal Siempre lo he puesto en MCO, creo que es el jugador más chetado en esa posición de los que hay baratos Luego estará Kevin De Bruyne que lo chufa prácticamente todo Habrá jugadores más pepinos, sí, pero Roberto Primino es un jugador que le da una pasada En relación a calidad-precio, a todos es brutalísima Por lo que vale, por lo que vale, en serio, está en torno a 7000 monedas o algo así Y es un jugador que da un rendimiento brutalísimo Ahora vamos a ver los detalles que tiene y vamos a entender por qué da ese rendimiento Pero será ahora en un momento De momento vamos a ver que tiene 83 de media o de un MCO brutal De verdad que a mí es que, de verdad me emociono O sea, no lloro porque, yo que sé, pero de verdad que es para que te emociones cuando juegues con Firmino 77 de ritmo, 81 de tiro, 79 de paso, 85 de regate, 77 de físico Un jugador que tiene alto, alto en ataque y defensa Un jugador que tiene 4 de skill y que tiene 4 treas de pierna mala Y un jugador que de verdad es totalmente idóneo para jugar en el MCO de cualquier Premier Da igual que la Premier valga 10K o que la Premier valga 50K o que valga 5 millones de equipo Roberto Primino le va a dar un rendimiento de estrella mundial Así que si os parece chicos, vamos a ver sus atributos, vamos a ver los ratos, vamos a ver todo lo relacionado con Roberto Firmino Y vamos a entender por qué es tan bueno el brasileño Y ya lo tenemos por aquí chicos, encontramos que tiene un 66 de agresividad y un 78 de compostura Unos atributos que bueno, en priori no nos interesan mucho Igual que el de intercepción que está en 37 y tampoco es muy importante Sin embargo vamos a la posición en ataque, tiene un 84 de posición en ataque Luego se va a posicionar muy bien de cara a portería Ya sabéis que es un MCO pero con alma de delantero porque su posición natural es el CD Tiene un 83 de visión y un 77 de aceleración La aceleración y la velocidad también en 77 Un poquito bajas por eso el delantero se queda un poquito lento Luego nos encontramos que tiene un 82 de agilidad, un 81 de equilibrio Un 81 de salto y un 82 de anticipación No es un delantero que no es un jugador, perdón, para nada bajo Así que además lo ayuda con un salto bastante bueno Y una resistencia de 86, que es una resistencia muy pero que muy aceptable Yo diría bastante buena además para aguantar todo el partido Aún un rendimiento bastante, bastante notable Si seguimos avanzando los atributos vemos que tiene un control de balón de 85 Que es una burrada chicos, es un control de balón altísimo Con unos centros de 72, un efecto de 80 que le puede pegar muy bien de calidad Además con ambas piernas porque tiene 4 de pierna mala 87 en regate chicos que es una brutalidad porque es un jugador súper ágil para el MCO Y eso es ideal para un MCO Y luego tiene una definición de 83 que como digo se asemeja más a un delantero que un MCO Pero por eso es un jugador reconvertido Precisión de falta tiene poquita, la verdad tiene 67 Así que no es su aspecto más destacable Pero luego tiene un 72 de precisión de cabeza Luego va muy bien de cabeza Tiene buen pase largo, 75, bastante aceptable Y un pase corto increíble de 83 Un pase corto que va a hacer que dé muchísimos pases al espacio Actuando como MCO Tiene un tiro lejano de 80 y unos penales de 72 Además de una potencia de tiro de 79 Unos atributos bastante, bastante buenos a la hora de pues eso de rendir en la posición de la media punta Que es donde lo vamos a utilizar Y de lo que, a lo que va enfocado este vídeo Luego si nos fijamos chicos Tiene 25 años como hemos dicho anteriormente 1,81m, 76kg de peso Es brasileño Y bueno Sus posiciones son delanteros dentro SD que es como sale el FIFA Ultimate Team Y además también puede rendir de MCO como propiamente pone aquí O sea es una cosa que es tan evidente que es bueno de MCO Que hasta en las posiciones aparece en ese puerto Pierna buena derecha Pero ya habéis visto que tiene 4 de pierna mala Por lo tanto yo lo considero prácticamente a mi diestro Porque me las enchufa con las dos piernas igual de bien 4 de filigranas para dar la versatilidad que necesitamos en el de MCO Un jugador muy polivalente No necesita tener para mí en la posición de MCO 4 de skill Porque si no se me queda muy cortito en cuanto a regates Y luego tiene un rendimiento en ataque de alto Y un rendimiento en defensa de alto Yo personalmente le doy siempre que se quede arriba Así que eliminamos el alto en defensa Y nos quedamos con el alto en ataque Para que esté dedicado exclusivamente A reventar la portería a goles Y a dar pases de gol A los dos delanteros que le pongamos a su alrededor Si nos fijamos chicos en el tema de especialidades Tiene regateador y motor Es un auténtico De verdad que yo me parece un jugador brutalísimo Me parece una jodida moto Y es un regateador Porque hemos visto que tiene muchísima agilidad Muchísimo regate Es un jugador muy árbitro y regateando Y luego en rasgos tiene clase Porque es un jugador Buah, es de verdad Tiene una calidad brutalísima Vaselina Así que cada vez que caéis solo con él Y el portero sabe Ya sabéis que tenéis que hacer una vaselina Sí o sí Porque va a ir para adentro Es uno de sus rasgos Y regateador técnico Como hemos dicho tiene muchísima clase Tiene muchísima calidad Y es un jugador que regateando es sublime Y ahora si os parece Vamos a ver unos golitos Y analizamos un poquito más en profundidad Pues bueno El tema de la velocidad El tiro del pase y tal Y ya voy dando un poquito Pues mi opinión personal De lo que me ha parecido Cuando lo he probado Pues bien chicos Hablamos del tema ritmo Ya os he dicho que es un jugador Que de delantero La verdad es que quedaría bastante regular Encima de ritmo Porque tiene 77 de aceleración Y de velocidad Es un jugador que no es rápido Es un jugador que para una contra O para entrar al espacio No es rápido Por lo menos a larga distancia Entonces es un jugador Que de delantero centro Se nos quedaría un poquito lento Y es por eso que la posición de MCO Va genial Porque tiene la velocidad exacta Bueno a ver Si tiene 90 de ritmo Pues mejor todavía Pero con 77 de ritmo Para el puesto que ocupa Para el puesto de MCO En este vídeo Va genial Es un jugador que con esa velocidad ahí Va de sobra Y que además Es que merece la pena totalmente Porque los demás atributos Son geniales En el tema del tiro Chicos En el tema del tiro Tenemos que tiene 81 de tiro Pero tiene un 84 de posicionamiento En ataque Y un 83 de finalización Además de tener un tiro lejano De 80 Son atributos bastante buenos Además tiene también 4 Como hemos visto 4 de pierna mala Y es prácticamente Ambidia destruyente El área lo enchufa prácticamente todo De verdad Es un jugador que a mi personalmente Me parece brutalísimo De cara a portería Es un jugador que Da un rendimiento increíble Y sobre todo a mi Me ha dado un rendimiento acojonante Y que me ha salvado Un montón de partidos En full champion Bien tirando O bien haciendo Cualquier frivolidad Que me he dicho Madre mía Este tío Este tío va a acabar conmigo En el FIFA O sea En la última plantilla Que yo tenga de la Premier Firmino Va a ser el MCO En el tema del pase chicos Se tiene un pase de 79 Y la verdad es que tiene un pase corto de 83 Lo que lo hacen ser bastante bueno A la hora de asociarse Cuando tiene que jugar con los delanteros Y aún por encima Tiene un 75 de pase largo Que también es un atributo Bastante bueno Incluido también En el tema del pase En la curva El efecto Que hace Que tire bastante bien de calidad Ya que también Tiene 80 Vamos ahora al tema Del regate Que tiene un 85 de regate Con un 87 de dribbling Y un 85 de control de balón Un 82 de agilidad Lo hacen ser un jugador brutalísimo Es un jugador de verdad Que es muy ágil Y estoy siendo muy pesado Diciendo que es brutal Pero es que en serio Si no habéis probado a Firmino Lo tenéis que probar Si o si Y me vais a dar la razón Me vais a decir Si o si Que tengo totalmente La razón Porque es brutal Además tiene 4 estrellas de skin Perfecto Como he dicho antes Muy versátil Te da un montón de Bueno De opciones A la hora de De tener la pelota con él Y es increíble Y luego en el tema físico Chicos Tiene un 81 de salto Pues si fuese poco ya Que va bien de cabeza Tiene un 72 de cabeza Es un tío que salta Un metro 81 Pues tiene también un 81 de salto Y además un 86 de resistencia Para no cansarse En la vida Y un 76 de fuerza Que junto Con el 81 de balance Que tiene Lo hace un jugador Alto Bastante fuerte Que la verdad es que Sinceramente Es de lo que va de juego El mejor MCO que he probado Sin ninguno Quiero que me dejéis en los comentarios Chicos Que os parece Roberto Firmino Si lo habéis probado Y si no lo habéis probado Pues decidme si lo vais a probar Además también Quiero que me pongáis en los comentarios Cual es para vosotros El siguiente jugador Que debería aparecer En En esta Sería en el episodio 5 De jugadores chetados y baratos Me lo podéis dejar abajo En los comentarios Y el que yo vea Que se repita más Lo traeré Sin ninguna duda Como digo Espero que os hayáis divertido Muchísimo Espero que valoréis este trabajo Que valoréis este vídeo Y que dejéis vuestro like Y si no estáis suscritos Que aprovecháis Y os suscribáis al canal Porque es totalmente gratis Así que nos vemos mañana Por el canal Un saludito Y hasta el próximo día Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!